Gracias, presidenta. Bienvenido, señor ministro. Creo que hoy es su cumpleaños, así que le felicito, aunque será la única felicitación que escuche de mi boca esta tarde. Me ha sorprendido su intervención, porque a pesar del detalle con el que nos ha narrado cómo rescató España, no ha llegado a algo que a nosotros nos parece relevante. Y permítame que haga el juicio de intenciones, porque creo que pretende aislarlo, creo que pretende aislar el caso del Banco Popular de todo lo que había ocurrido anteriormente. Y me parece que es una mala opción, porque creo que lo que ha ocurrido con el Banco Popular en estos meses, a pesar de que usted ha dado explicaciones insuficientes desde mi punto de vista en este Congreso, pues no es un caso aislado que se escape a lo que había ocurrido con anterioridad. Es más, creo que demuestra que la gestión no fue todo lo afortunada que se pretendía. Hay algo que, antes de que nos lo diga, yo prefiero que se lo ahorre. No diga que es que el rescate del Banco Popular no nos ha costado los costos distribuyentes un euro. Se lo dije también desde la tribuna del Congreso. Es intolerable que en una situación y en un Estado de derecho como el de España y en el marco de la Unión Europea, los expropiados bonistas y accionistas del Banco Popular todavía no tengan en su poder el informe sobre el cual se sustenta la decisión de su expropiación. Y usted lo acaba de decir en su intervención. La cuarta elección a extraer de esta crisis es, a mi juicio, una de las más relevantes. Ante los problemas hace falta ser transparente. ¿En qué parte me perdí? En su comparecencia inicial sobre el caso popular y haciendo uso de la película del sexto sentido, le dije que lo del popular me parecía que se había preparado para ser un pelotazo para el Santander. Ahora ya tengo mis dudas de que solo fuera eso, fíjese. Creo que todavía es peor. Que en el popular se conjugan un proceso para tratar de camuflar la chapuza, que ha sido todo el proceso de supervisión bancario y financiero, tanto a nivel estatal como a nivel supranacional, a nivel europeo, que ha dado lugar a que se generen las condiciones para tapar la chapuza y dar al pelotazo al mismo tiempo al Banco Santander. La resolución ha permitido que se oculte que lo que era aparentemente un problema de liquidez no aparezca finalmente como un problema de solvencia. Por lo tanto, se exculpe a los supervisores de que no supervisaron adecuadamente el banco y que como forma de salir de un problema de liquidez se genera esta solución un poco extraña, que es la de resolución sin ningún tipo de documento y donde entre todas la mataron y ella sola se murió. O entre todos la mataron y ella sola se murió en el caso del Banco Popular. ¿Que fue un pelotazo para el Santander o que es un pelotazo para el Santander? Es algo evidente, cosa que no me puede negar. Las estimaciones acerca de cuál va a ser la rentabilidad esperada de la operación para el Santander se sitúan en torno al 20% y en un primer momento se anunciaron menores por parte del Santander sobreprovisionando determinados riesgos. En segundo lugar, que es una chapuza para todas las estructuras de supervisión, yo simplemente lo saco de una de sus frases. El Popular es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas, pronunciado en el 24 encuentro del financiero Deloitte, que vaya día que tuvo lugar que tuvo usted para decir eso, el 19 de abril de 2017. En dos meses el banco pasó de ser un banco solvente y donde el futuro lo decidirían los accionistas a ser intervenidos, desaparecer todo el valor para accionistas y monistas y convertirse en un banco zombi, según sus propias palabras en sede parlamentaria. No se entiende que si el banco era solvente no se articularan todos los mecanismos de liquidez necesarios para hacer que el banco era solvente. Aquí un compareciente de reputado reconocimiento a nivel supervisor, como el señor Aristóbalo de Juan, ha dicho que ningún banco solvente quiebra por un problema de liquidez. Así que el problema tenía que ser de solvencia. Y si había un problema de solvencia, alguien tiene que dar explicaciones de por qué ese banco andaba funcionando en esos términos y sin que accionistas y bonistas pudieran protegerse de la mala gestión. Voy con algunas preguntas que han ido surgiendo, con algunas informaciones para ir… Lleva cinco minutos. Sí, lo sé. Con alguna información que ha ido surgiendo después de las comparecencias que usted ha dado. ¿Sabía usted, como ministro de Economía, que había ofertas para cubrir una ampliación de capital por parte de Deussbank y Barclays que permitirían solventar partes de los problemas del banco? ¿Cómo es posible que se presentaran activos para acceder a la línea de liquidez por 40.000 millones de euros y solo se le dieran 3.800 a un banco solvente, en un momento en que la liquidez presenta un carnet caducado entre el Banco Central Europeo y te dan liquidez a expuertas? Usted ha dicho que las empresas estatales y los distintos ministerios y administraciones públicas retiraron fondos como consecuencia del deterioro de los rétings. El deterioro de la rebaja de DBRS se produjo el 10 de febrero del 2017, la de Fitch el 14 de febrero del 2017, la de Standard & Poor's el 7 de abril del 2017 y la de Moody's el 21 del 4 del 2017. Y, curiosamente, la retirada masiva se produce la semana antes de la quiebra. No creo… Usted me niega a que sea una conspiración, pero permítame que yo le niegue que crea en las casualidades. ¿Cuál fue el papel del ministerio en todo este proceso? No hemos sabido nada de cuál fue concretamente el papel del ministerio del proceso. Y, finalmente, con esta pregunta termino mi tiempo y le dejo al compañero. ¿Cómo es posible que el proceso usted lo califique de subasta de abierto, transparente y neutral y se lo quede la única entidad que venía, curiosamente, analizando las cuentas del Popular desde hacía meses, lo suficiente tiempo para, en la misma mañana, presentar un PowerPoint de 50 páginas? Y quiero saber, y eso es concreto, si el Banco BBVA pidió más tiempo para analizar los datos o no. Y si lo pidió, ¿por qué no se lo dieron? Muchas gracias, presidente.